Yo traté de ser feliz cuando el fútbol y hacerlo feliz a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba, porque esto es demasiado. El fútbol de los pobres y bandera de los tristes, tu tortuga no se escapa, fuiste sola en días grises. Una tarde te colgaste en el cielo de los nuestros, las filas del invasor con su reina se rindieron. Fuiste como el comandante profeta en otra tierra, libre el sur y el norte hoy te prepara una vendetta. Y hoy estás aquí, vive de oro aún existes, tu tatuaje está, no se borra lo que hiciste. Tu barco partió y mil guerras vos venciste, sos el capital de mis días más felices. Tu manarmadura no te protegió de flechas blancas, hoy te cobran el pecado los que mandan a los tranzas. Y para tapar tu dolor endureciste tu coraza, pero el flash engañador no te atraviesa como lanza. Todo debe terminar, todo debe terminar o eso cree el que te envidia, pero como el ave fénix la pelusa es infinita. Solo sé que para verte tengo que cerrar mis ojos, para mi generación sos el héroe más grandioso. Y hoy estás aquí, vive de oro aún existes, tu tatuaje está, no se borra lo que hiciste, tu barco partió. Y mil guerras vos venciste, sos el capitán de mis días más felices. Maradó, 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 Maradó. Confías más felices. Maradó, Maradó, Maradó. Ojalá que no se termine nunca este amor Me siento por el fútbol y que no termine nunca esta fiesta Gracias por ver el video